Buenas gente, bienvenidos nuevamente a mi canal del horror, mi nombre es Valentina Ortiz y hoy les voy a contar todo lo que está pasando respecto a la absolución en primera instancia de Juan D'Artés en su juicio con Delma Fardín en Brasil. Para los que conozcan mi canal ya saben qué postura tengo y probablemente no les sorprenderá la postura que tengo en este caso también. Pero para quienes no me conozcan, empiezo con un pequeño disclaimer, ¿sí? Yo soy una mujer abiertamente antifeminista y esto supone que no creo en premisas tales como la hermana Yo Si Te Creo o el Me Too, que ponen la palabra de una mujer o el testimonio de una mujer por encima de cualquier prueba empírica o la palabra de la otra parte. No creo que esta sea la forma adecuada de actuar por parte de la justicia, no creo que esto nos pueda llevar a una consecuencia de tener una realidad donde mujeres y hombres somos iguales ante la ley y creo que poner un testimonio por encima de cualquier prueba empírica puede ser peligrosísimo porque puede permitir incluso que la ley sea un instrumento de maltrato por parte de mujeres hacia hombres. Con esto dicho, otra de las cosas que quiero resaltar es que si bien hay algunos testimonios que valen como prueba porque es la única prueba que puede existir, quiero aclarar que particularmente el testimonio que pueda llegar a dar esta persona, esta denunciante, Telma Fardín, no es para nada un testimonio que ni nosotros ni la justicia sobre todo debería tomar en cuenta como un testimonio válido, razonable o creíble. Y a lo largo de este video voy a dar todos los motivos por los cuales yo no creo en el testimonio de Telma Fardín y creo que realmente nadie debería creerlo. Por supuesto, ustedes están autorizados a su propia opinión y no voy a generar ningún tipo de sesgo para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Si no están de acuerdo conmigo, no pasa nada, el mundo es muy bonito cuando hay diferencias. Ahora sí, dicho esto, el día sábado, el sábado pasado, sábado 13 de mayo, todos nos enterábamos que Juan de Artés, después de años de lucha en este juicio con Telma Fardín, había sido absuelto en primera instancia a todos los cargos por los que había sido imputado. ¿Qué dice la sentencia judicial? A grandes rasgos dice que la versión de la víctima, es decir, de Telma, que debería ser denunciante, no víctima, pero bueno, no fue coherente en lo que respecta a la relación de acceso carnal. ¿Qué dice la propia Telma Fardín y el feminismo? Amnistía Internacional, que el otro día alojó en su espacio la conferencia de prensa de Telma Fardín y la está acompañando en su denuncia, dice. La absolución de Artés no significa que el hecho no sucedió, sino que el juez valoró que las pruebas no eran suficientes para condenarlo. Amnistía Internacional seguirá pidiendo justicia para que los abusos sexuales no queden impunes. Hashtag justicia por Telma. Por su parte, Mónica Marcha, que es una persona que en mi canal es muy conocida porque hemos hablado de sus aberraciones jurídicas una y otra y otra vez, y que también va a ser relevante más adelante en este video, dice lo siguiente. Absuelto no es inocente. Hoy acompañamos a arroba, soy Telma Fardín, en la conferencia de prensa sobre la sentencia que absuelve a D'Artés. Según la justicia, el caso sexual fue probado, pero como ocurrió en 2009, está prescripto. Esto no nos adoctrina. Que por cierto, esa es la misma frase que dijo la propia Telma Fardín en su conferencia de prensa, producción, ¿me podáis poner cuando dice la frase acá? No me adoctrinan a mí, no las adoctrinen ustedes. Ah, no lo comenté hasta ahora porque yo lo di por hecho, pero si alguien no sabe quién es Telma Fardín, les hago un pequeño resumen de lo que pasó para la gente que viva en un tupper, termo, o sencillamente sea de otro país y no conozca del caso. Telma Fardín es una actriz que en 2018 no le sonaba a nadie de nada. Telma Fardín llegaba a su casa, su mamá la veía y le decía, vos quien sos, viniste a robar, toma el celular. Pero en 2018 salió públicamente junto con el colectivo de actrices argentinas, que es un colectivo de actrices argentinas y feministas, debería llamarse colectivo de actrices argentinas feministas, para que quede más claro. Eso publica una denuncia contra Juan D'Artés, un actor muy conocido de nuestro país. Ahí todos nos acordamos de repente quién era esta chica. Era una que hacía de la mejor amiga de la protagonista en una telenovela juvenil del año 2007, 2008, 2009, el año del pedo, y a la que después no vimos aparecer nunca más en ningún lado, me parece. Bueno, esta chica estaba denunciando públicamente en 2018 un abuso sexual presuntamente perpetrado por otro actor de esa serie, Juan D'Artés, quien esa serie hacía del padre de la protagonista. Desde ese momento Telma Fardín, a mi parecer, a mi parecer, pasó de ser actriz mediocre con su carrera frustrada a víctima profesional, porque desde ese momento es sistemáticamente contratada para dar cursos, charlitas, jornadas y cosas buenas donde cobra por ser víctima. O presunta víctima, más bien. O no víctima porque lo absolvieron. Se ha pasado, se ha pasado, se ha pasado, se ha pasado, se ha pasado. El colectivo de actrices argentinas, la que la ayudó a armar toda esta denuncia, Telma Fardín, publica lo siguiente. El mismo fallo que prueba los abusos a Telma, absuelve al abusador. En el día de hoy, un fallo de la justicia brasileña absolvió en primera instancia a Juan D'Artés, amparándose en un tecnicismo. De forma revictimizante, el tribunal plantea que faltarían pruebas para condenarlo por acceso carnal, aunque el fallo afirma que los abusos sucedieron. Por eso decimos que fue absuelto, pero no es inocente. Mire, sería una cosa, le aclaro yo. No sé si usted conoce mucho de derecho. Yo tampoco soy abogada, ni magistrada de ningún tipo, ni jurista, ni jueza, ni fiscala, ni nada de lo que podría ser, pero vivo en el mundo y me entero de las cosas. Y hasta donde yo sé, según recoge el estado de derecho en el que vivimos, absuelto tiene que ser, a todas luces, sinónimo de inocente. Así como investigado o imputado no es sinónimo de culpable, absuelto sí que es sinónimo de inocente. Y condenado es sinónimo de culpable. Así que sí, si es absuelto, a todas luces, lo tenemos que considerar. De hecho, estamos obligados a considerarlo inocente. Continúan diciendo. Si se hubiera juzgado en Argentina con las leyes de nuestro país y las mismas pruebas, D'Artes probablemente estaría condenado. ¿Qué nos exige la justicia? ¿Que filmemos cuando somos abogadas? ¿Pretenden que una adolescente recién abogada vaya a una fiscalía después de cinco años de lucha? ¿De que nuestra compañera radicara la denuncia en Nicaragua? ¿Y de que el Interpol lanzara un pedido de captura internacional contra él? En el día de hoy, la justicia legitima el machismo, la misoginia y los abogados. Él no es inocente. Se están buscando una denuncia estas señoras. Vamos a seguir luchando y apelando contra estas injusticias. Hashtag absuelto no inocente. A ver, Valentina, pero para, explícame qué está pasando acá, porque vos me estás diciendo que el tipo fue absuelto, pero después me están contando acá de un pedido de búsqueda y captura de Interpol. Bueno. ¿Cuándo esta denuncia se hizo pública? Que salió en todos los medios de comunicación, se pasó el video entero, se hizo una rueda de prensa. Todas las figuras públicas empezaron a subir en sus posts de Instagram un cartelito negro con hashtag. Mira cómo nos ponemos. Y básicamente a todo el país, sin que este hombre fuera juzgado, se posicionó en su contra y lo trató de violador serial. El tipo, que es de origen brasileño, que nació en Brasil, se fue a la mierda. Se fue a Brasil. Yo también lo hubiera hecho, la verdad. O sea, si salgo a la calle y me tiran basura a la cara, y no puedo ni pasear a mi perro tranquila por algo en lo que ni siquiera se me ha juzgado. Y tengo otro país al que me puedo ir donde me conocen menos. ¿Sabes cómo me voy? Claro que me voy. Tengo todo el derecho de irme. El tipo se fue a su país y no pudo ser sacado de su país porque Brasil no extradita a nacionales. Es decir, si llega alguien a quien están buscando la justicia de otro país a su país y esa persona es de Brasil, no la van a mandar de vuelta. La dejan ahí. Que vos me dirás Valentina, pero esto no es un poco cuestionable, a lo mejor con criminales de gravedad. Sí, la verdad es que sí, con criminales de gravedad uno se podría plantear hasta qué punto está bueno que el país sea como casa y acá me quedo y nadie me puede hacer nada. Pero en este caso particularmente, donde el tipo estaba siendo perseguido mediáticamente, yo entiendo perfectamente que se quisiera ir a la Santa Chota. Y no es que el tipo no fue juzgado, fue juzgado, solo que fue juzgado en Brasil. Desde actrices argentinas se preguntan que qué les exige la justicia, que se filmen cuando son abusadas. No, mirá, nadie te está pidiendo eso. ¿Cómo te vas a pedir que te filmen mientras sos abusada? No, es una ridiculez. Están llevando esto al puto absurdo para que nadie pueda comprender los matices y los disclaimers que hay en medio de todo esto. La justicia no es ir a hacer un trámite, hacer una constancia, pues me voy a sacar la constancia de Quill. No es como, bueno, me voy a pedir una copia del padrón. No, no, no es tan simple. En la justicia las cosas hay que probarlas. Porque imagínate, imagínate, chicas de actrices argentinas, solo imagínense. No digo que sea así, para mí sí, pero no digo que sea así. Imagínate que Jermas Bardín se hubiera inventado la denuncia porque pasaron muchos años de que su carrera murió por completo, estaba sumida en deudas, no sabía cómo mierda sacar adelante su carrera. Vio que otras pibitas habían acusado públicamente a este mismo señor y dijo, es mi momento, es Godafone. Ese es un chiste que solo me va a entender la gente que me siga desde España. Y puso esta denuncia pública para otra vez salir a la superficie, que la gente se acordara que existe y que con suerte dividieran algún laburo y le pagaran de algún lado. Imagínate que el abuso nunca existió y que Jermas Bardín fue a denunciar eso por pura conveniencia en el momento en el que se encontraba. Si somos capaces de aceptar que alguna, alguna mujer puede, no sé, que un 12, un 12% de las mujeres pueden llegar a ser en algún momento dado locas, patológicas, sin respeto por la verdad o el honor, entonces tenemos que poner en la justicia medidas para que estas locas patológicas, y locos patológicos también hay, lo que pasa es que la justicia ahora se posiciona a favor de las locas patológicas, con A específicamente, para que un tipo no sea acusado de forma espuria, espuria quiere decir que no significa nada, como que no hay nada detrás, que es una acusación en el aire, sin sentido, que no está basada en nada real. No le cague la vida a una persona inocente, porque entonces la justicia se transformaría en un método, en un medio institucionalizado y pagado por todos los contribuyentes para maltratar de forma sistemática a otras personas. Si la justicia consistiera en creer, entonces yo mañana me peleo con mi vecina, voy a la justicia, digo que mi vecina me metió un dedo en el culo, y la justicia está obligada a creerme, y la mete en cara a mi vecina, que no hizo nada. ¿Sería eso justo? Por supuesto que no, ¿no? Bueno, para eso sirve la justicia, porque allá en el medievo, no sé si saben, había una costumbre de que había, o sea, agarraban un palo, agarraban palos, y ponían como cosas de fogatita abajo, ¿viste? Y te ataban ahí a vos en el palo, y empezaban a prender fuego luego de abajo, y te quemaban a vos. Quema de brujas, le decían. Era como cuando alguien acusaba a alguien de bruja, y sin comprobarle nada, la quemaban. Bueno, esto es lo mismo, si mañana le sacamos a la justicia el carácter probatorio, realmente lo que sucede es lo mismo. Todo lo que con más trámites y burocracia de por medio. Entonces, bueno, ¿no? Resumiendo, no te están pidiendo que te filmes mientras sos abusada. Lo único que tengas en cuenta, que si no tenés suficiente evidencia, cabe la posibilidad de la justicia de que el tipo no sea condenado, porque no podés condenar a alguien sin pruebas, porque va en contra de cualquier declaración de derechos humanos de la que Argentina somos firmantes. Por otro lado, a Yelen Mazina, ¿y quién es esta señora Valentina? Esta es la ministra de Mujeres de nuestro país, dijo. La lucha de Telma puso sobre la mesa que la deficiencia de los sistemas judiciales sin perspectiva de género no se agota en la frontera. En Brasil, el 1% de los casos de abuso denunciados consiguen condena. Bueno, de justicia con perspectiva de género, durante la conferencia de prensa de Telma Fardín hablaron bastante. Sin perspectiva de género no está en línea con la jurisprudencia internacional consolidada de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Este fallo de Mujeres no tiene perspectiva de género. Cualquier otro juiz con un poquito más de perspectiva de género o con otra interpretación de la jurisprudencia posterior a la legislación lo hubiera condenado. No conseguí un fallo decente con perspectiva de género. Y ahora lo vuelve a mencionar a Yelen Massina en su tuit. Bueno, es bastante peligroso que a la justicia le pongamos apellidos, que a la justicia le pongamos condicionantes. La justicia no tiene que tener perspectiva de género. La justicia no puede tener apellidos. Y esto no es algo que esté diciendo solo yo. Lo dijo también el decano del Colegio de Abogados de Madrid, que en el año 2022 tuvieron la presencia de la ministra de Igualdad de ese país, Irene Montero, que habló de una justicia con perspectiva de género, a lo que este señor respondió, no estoy de acuerdo en que tengamos que tener una justicia feminista, como no estoy de acuerdo en que tengamos que tener una justicia machista. Tenemos que tener una justicia independiente. Pero no estoy de acuerdo contigo en que tengamos que tener una justicia feminista Como no estoy de acuerdo en que tengamos que tener una justicia machista Tenemos que tener una justicia independiente La realidad es que cuando a la justicia le pones apellidos Deja de ser justicia Porque la justicia, como hemos escuchado tantas veces Y como defiende la propia imagen de la justicia ¡Tiene que ser ciega! De hecho, por eso se la representa con una venda en los ojos ¿Sabían ese dato o fanfact? Bueno, está bien Valentina, pero no te centres en las pelotudeces ¿Es posta o no es posta que el juez dijo que el abuso sexual había tenido lugar Pero que como no se había podido probar el acceso carnal O sea, entonces no lo podía condenar Bueno, más o menos La verdad es que me estoy leyendo ahora en profundidad la sentencia Y me estoy planteando No sé si se los dije ya porque este video es un quilombo Me estoy planteando si hacer o no un video Específicamente desglosando punto por punto la sentencia la cual tengo Pero creo que en este video iba a quedar muy largo y muy descolgado Así que vamos a lo que pudo entender yo hasta el momento Ya vamos a volver con el tema y la parte más interesante Pero antes déjenme que les comente una cosa que les parece una boludez Pero no es una boludez y menos para mí en lo que yo me dedico Y el ámbito en el que estamos y la necesidad que hay de esto sobre todo Les quiero hablar de la Asociación para la Defensa de los Hombres Maltratados La Asociación para la Defensa de Hombres Maltratados Es una asociación de ámbito nacional que trabaja en todo España ¿Sí? España, que quede claro Se dedican al apoyo y asistencia de hombres maltratados Se tienden a casos de violencia doméstica, denuncias falsas, custodia de menores Obstrucción de vínculos, secuestro parental, alienación parental Y todas las problemáticas que tienen que ver como consecuencia del feminismo llegando a las instituciones Tienen abogados especializados en derecho penal y de familia Y son una organización no subvencionada Esto quiere decir que necesitan de toda la ayuda posible de ustedes para poder seguir trabajando No reciben ningún tipo de apoyo del estado, del gobierno, ni siquiera económico Ni siquiera una palmadita en la espalda de que bien que lo están haciendo chicos Que bueno lo que hacen No, nada No reciben absolutamente nada Por lo cual toda la ayuda que puedan dar cualquier mínima donación Por lo que les cuesta un café al día Le puede salvar la vida a alguien Porque todas las donaciones en este lugar Sirven para financiar los servicios jurídicos de aquellos afectados Que no pueden costearlo por su cuenta Pueden hacer la donación que quieran Sin ningún tipo de compromiso o regularidad En asociaciondefensahombresmaltratados.es La página web la tienen en pantalla Y si están en España y necesitan ayuda de la asociación O conocen a alguien que necesite la ayuda de la asociación Pueden comunicarse llamando desde toda España al 96-104-2123 96-104-2123 Tienen teléfono también en pantalla Dicho esto, continúen con el video que creo que se lo van a seguir disfrutando Este titular nos dice lo siguiente La versión de la víctima no fue coherente en lo que respecta a la relación carnal Una parte del texto de la absolución dice lo siguiente Juzgo improcedente de la solicitud y absuelvo a Juan Rafael Pacífico El nombre real de Juan de Artés De los hechos alegados en la denuncia Pero por otro lado, el mismo medio de comunicación En la misma noticia nos está diciendo que de la sentencia Se desprende que el abuso sexual existió Y que lo absuelve solo porque no se acredita la presión Y esto es porque tomaron el tipo penal A como estaba redactado el momento de los hechos Hasta el 2009 se consideraba violación agravada Cuando había exceso carnal Que es lo que según el juez no se probó A partir de 2010 hubo un cambio en la legislación Y si hubiera sucedido después de 2010 Entonces sí habría sido condenado Esta es la interpretación que saca Infobae de la sentencia No es lo que dice la sentencia Y ahora les voy a explicar en un toque Deténganme paciencia En un cachito les voy a explicar cuál es mi conclusión De por qué dicen que el juez da por probados los abusos Ahora vamos a detenernos brevemente a hablar de la no probación Del acceso carnal que se requería para condenarlo por violación El magistrado sostiene que la versión de la víctima Denunciante Sin embargo no fue coherente en lo que respecta a la relación carnal Ya que durante más de 9 años Este hecho fue omitido de los escasos relatos que dio a personas de su confianza Traducción al criollo Al cristiano Que no le pueden creer el hecho de que el tipo le hubiera metido la pija adentro Porque en todas las veces que ella había contado este relato De este abuso sexual que presuntamente habría sufrido En ningún momento todas las personas que durante 9 años se lo contó Les contó que el tipo le había metido la pija Contró tal cosa Pero eso no lo contó nunca Pero sigue diciendo La relación carnal no fue narrada ni siquiera al día siguiente de los hechos Como ya se había explicado Al día siguiente Telma le habría contado lo sucedido De las hermanas Sol y Belén Berecochea En su relato Sol dijo que no recuerda como terminó en la habitación de D'Artes Pero Telma le contó que le quitó la ropa interior Le metió los dedos Le chupó la Y no sabía si la había penetrado Belén por su parte Narra que Telma le dijo que la noche anterior Juan D'Artes le practicó sectoral Y le introdujo los dedos en la barra Y que Telma le dijo que no recordaba que más había pasado Relatos de las testigos aportadas por ella Que también era compañera suya del show De su edad Telma también comentó los hechos con sus amigas Lucía y Denise En los años 2010 y 2013 respectivamente En el caso de la primera No entró en detalles de lo ocurrido en el interior de la habitación del hotel A pesar de haber narrado varias situaciones ocurridas antes y después del hecho Para el segundo Narró los hechos exactamente como se describen en la denuncia Con omisión únicamente del acceso a la conjunción carnal Ambos no tuvieron conocimiento de la opinión hasta el año 2018 Cuando Telma recordó los hechos Otra vez Traducción al criollo Traducción al cristiano Telma en el año 2010 le cuenta a su amiga Lucía sobre este mismo día Le cuenta lo que pasó antes de entrar en la habitación Y le cuenta lo que pasó después de salir de la habitación Pero no le da detalles exactos sobre lo que pasa en la habitación En 2013 a su amiga Denise Le cuenta exactamente lo mismo que aparece en la denuncia Salvo la parte del acceso carnal Es decir, de la penultación Y que de eso la propia Denise se entera en 2018 Cuando Telma pone la denuncia Ahora hablemos de Marcela ¿Quién es Marcela? La psicóloga que tiene Telma Farbín desde 2013 Pues Marcela dice que a ella no le contó nada De que había sufrido un abuso sexual por parte de Juan D'Arte Cuando hacía patito feo y estaban en Nicaragua Ella se enteró recién cuatro años después de iniciar el tratamiento 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ¿Un año antes? ¿En serio? ¿Un año antes de erradicar la denuncia? ¡Qué casualidad! Las hermanas Berecochea, por ejemplo Confirman que el acusado actuaba de forma extraña Desde días antes del hecho Mirando fijamente a la víctima Narrando finalmente los actos libidinosos no carnales Y el juez continúa diciendo Observo, sin embargo, que los testigos No corroboraron el acceso carnal relatado en la denuncia Ya que tampoco tuvieron el conocimiento de este hecho Hasta 2018 Año en el que la víctima presentó la denuncia La denunciante, señor, la denunciante La fiscalía, en contrapunto Advirtió que la revelación tardía se produjo Ya en el año 2018 La revelación tardía de lo de la penultación Cuando Telma escuchó el relato de otras mujeres Que pasaron por situaciones similares con el acusado Allí fue cuando Telma comenzó a incorporar La penultación en sus informes De manera convencida O sea, en 2018 Escuchó a otras actrices Scratchar al mismo tipo Y dijo La mía tiene que ser la más grave Voy a decir que me violó Que me metió directamente el pene En otro párrafo El fallo aclara que los testigos Escuchados en el juicio Corroboran en realidad La mayor parte del testimonio de la víctima Y añade En este sentido La versión expuesta en autos Demuestra que la víctima Siempre estuvo muy claro Desde el primer momento Que D'Artes la había besado Practicado sexo oral He introducido los dedos en su Pero que según los informes presentados Tarda mucho tiempo en darse cuenta De que él la había peneado con su miembro No se había dado cuenta No sabía que era Pero Valentina ¿Cómo vas a poder estar negando Un hecho tan atroz Tan aberrante Y tan asqueroso Cuando hay tantos testigos A los que a lo largo del tiempo Telma le contó Ok, no le habrá contado particularmente Lo del acceso carnal Pero le contó Toda la situación sexual Que había vivido con este hombre A ver Que quede claro Yo no estoy diciendo Que no haya habido Ninguna interacción sexo Entre Juan D'Artes Y Telma Fardín En ese hotel Ese día De hecho estoy convencida Prácticamente Que seguro lo hubo Lo que pongo en duda Es si faltaba en esa situación Consentimiento por parte de Telma Que Juan D'Artes Sería un degenerado Si esto hubiera pasado Porque él tenía 46 años Y la chica tenía 16 En ese punto Estamos completamente de acuerdo ¿Eh? Completamente de acuerdo Pero dijimos una cosa en claro Aunque algo nos pueda parecer Éticamente o moralmente Criticable o reprobable La realidad es Que la mayoría de países hispanos Contempla en la edad De consentimiento sexual En los 16 años Es decir Desde los 16 años en adelante Podés consentir Una relación sexual Con un adulto Que tu consentimiento Va a ser válido Y para intentar demostrar Este punto de vista Que tengo yo Cuando terminemos De hablar de la sentencia Vamos a ir a esos datitos Datitos como una curiosa publicación En Facebook De Telma En su momento Ahora sí Llegó el momento De hablar de dos personas De Mónica Macha Cuyo tweet leímos antes Y de Enrique Stola Y estos dos ¿Quiénes son? Si no los conocen Y en su casa tampoco Cierto Pero yo sí los conozco Porque tienen mucho que ver Aquello con lo que me vengo Dedicando hace 7 años En este bendito canal Mónica Macha Es una diputada Del frente de todos Para quienes sean De otro país De izquierda y feminista Que además Es la impulsora Del proyecto de ley Para tipificar La violencia vicaria Como una problemática De la cual Solo pueden ser víctimas Las mujeres Y para ello Su plan fue Incluirlo Específicamente Como parte De las leyes De protección A las mujeres Que ya existen Para que los hombres Y sus hijos Víctimas de violencia vicaria No se puedan acoger A esa protección Lo hizo a propósito Lo hizo de forma consciente Y lo hizo de forma Malintencionada ¿Qué es la violencia vicaria? La violencia vicaria Es la violencia que se da A través de Por interpósita persona El concepto data De los años 90 Y se considera Solo la violencia Que se ejerce a través de Lo puede sufrir cualquiera Es decir Si yo mañana Le pego una cachetada A mi abuela Para hacerle daño A mi mamá Es violencia vicaria Si un padre Maltrata a sus hijos Para hacerle daño A la madre Es violencia vicaria Si una madre Maltrata a los hijos Para hacerle daño A su padre Es violencia vicaria Pues bien En el año 2012 Una señora Una psicóloga forense feminista Llamada Sonia Bacaro Decidió resignificar el término Dotándolo de un concepto de género Y ahora Ella misma En su propia página web Dice que lo ha Lo ha Definido De forma unidireccional Como si tener una licencia De psicóloga Te autorizara A cambiar el contenido De un término Ampliamente aprobado Por la comunidad De la psicología Pero bueno No me voy a tener mucho más En el tema De la violencia vicaria Particularmente Porque lo he explicado En cientos y cientos de videos Y estoy cansada De repetir siempre lo mismo Así que aprovecho Para darme autobombo Y publicidad a mi misma En mi canal secundario La Catarsis de Valen Si quieren tener más contenido Sobre estos temas Y enterarse de todos Estos conceptos Que ya doy por supuesto En mis videos Hablando de violencia vicaria Además Tengo un post en mi Instagram Donde explico En qué consiste Y esto aquí viene Todavía no nos explicaste Qué mierda es Enrique Estola Valendina Si bueno Tienes que tienen que ver Todo tiene que ver Hace un tiempo Mónica Macha La misma que impulsó Esta ley Y la misma que está Apoyando la denuncia De Telma Fardín Organizó un coloquio Donde invitó A diversos profesionales A hablar De la violencia vicaria O cómo se puede plantear Un proyecto de ley Que la combata Obviamente Con la definición de género De la que la doctor Sonía bacaro Donde solo lo podrían Ejercer los hombres Contra las mujeres Una cuestión Total y absolutamente Pseudocientífica Como si los hombres Tuvieran alguna capacidad Extra Física Corpórea Que los capacitares De ejercer este tipo De violencia Y que ninguna mujer Pudiera hacerlo Una absoluta ridiculez O sea Una aberración jurídica Pero en este coloquio Que armó ella Apareció Enrique Estola Enrique Estola Es un autodenominado Psiquiatra Que en ese coloquio Dijo lo siguiente Este tema Tiene que estar Dentro de las leyes Que protegen Los derechos De las mujeres Porque si no Los tipos La van a utilizar Para ellos Bueno este mismo La literatura Con personas Que han pasado Por campos De concentración O como Por ejemplo Cuando tenemos Que hacer un examen Y tenemos un problema Afectivo Intentamos eliminar Este problema afectivo Para concentrarnos En el examen En el caso De la acción sexual Se trata de un mecanismo De defensa normal En el que borra Ese mal recuerdo Para seguir con su vida Pero en cualquier momento En una película Una palabra Un contacto Y en ese momento El suceso reprimido Reaparece y vuelve a la superficie En el caso de Telma Este momento Fue cuando estaba en México Y otra persona Lo denunció a D'Artés Concretamente Una frase se convirtió En el punto central Mirá como me pones Las víctimas Acaban hablando de ello Solo cuando pueden No cuando la gente quiere A veces pasan 20 años Hasta que la persona Es capaz de hablar Mirá Solo puedo estar Completamente de acuerdo Con las palabras De Enrique Stoll Al final Y es verdad A veces las víctimas Hablan cuando pueden No cuando sería ideal Que lo hicieran El tema es que uno Tiene que asumir La realidad de los hechos Como hablábamos al principio Lo peligroso que puede ser Que la justicia Simplemente recaiga En meras creencias Sino en evidencias Y en probar los hechos Que si uno se atreve A hablar de un auto sexual Que sufrió 20 años después Es muy difícil Que logre una condena En la justicia Y no se puede indignar ¿Por qué no la logre? Porque es que no hay pruebas ya No te pueden hacer un peritaje No te pueden hacer nada Pero algo que sé Es que cuando llaman A un profesional Por ejemplo En este caso De la psicología O de la psiquiatría Para hacer un informe En un caso Esta persona debería Estar citando fuentes Debería estar citando estudios Debería estar citando autores No debería estar diciendo Tema estudiado En la literatura No ¿Qué literatura? No ¿Qué literatura? ¿Qué literatura? Contame Decime la literatura Decime la Enrique Decime la Ahora sí Señores Vamos con la parte Que más nos compete Porque se dice Que el acoso sexual Estaría probado Bueno Por el testimonio Por parte del testimonio Otras palabras textuales De la sentencia Como es sabido En la jurisprudencia De los tribunales superiores La palabra de la víctima Asume especial importancia A los delitos sexuales Cuando es corroborada Por otras pruebas sobrantes En el expediente Ya que tales delitos Se cometen Sin la presencia De testigos presenciales Pero vale Entonces si dieran Por válido el abuso Simplemente porque Se cree en el testimonio De Telma ¿Esto no debería haber Aplicado de la misma forma A la parte de la pericación? No Y les explico por qué En casi todos los países hispanos Existen una serie De condiciones Que se tienen que cumplir Para que un testimonio Sea considerado prueba Que sea creíble Que sea sostenido En el tiempo Que no sea contradictorio Y que sea verosímil Todo esto En el relato De la sexo Que implica La introducción De los dedos De Juan de Artés O el sexo En la vagina Estas condiciones Se cumplieron De hecho Leímos más atrás Como varias de sus amigas Que fueron presentadas Por Telma Como testigos Cuentan la misma historia Que ella denunció Por lo cual Su relato pasa a ser Creíble Verosímil No contradictorio Y sobre todo Sostenido en el tiempo Cosa que no sucede Con la introducción En el relato Del acceso carnal El cual fue cambiando A lo largo de los años Se introdujo tarde Y en todas las declaraciones Que le dio a sus amigas Que contaron como testigos No aparecía Por tanto El testimonio En esa cuestión particular No es ni creíble Ni verosímil Ni no contradictorio Ni sostenido en el tiempo Por último Hablamos del cuadro clínico Que presentaba Telma Recordemos que uno De los informes psiquiátricos Que presentó Telma Fue de Enrique Stola O sea que ya para mí No deberíamos darle Ningún tipo de credibilidad De eso Pero vamos a darle La credibilidad Porque ¿Por qué no? De hecho El cuadro clínico Presentado por la víctima Denunciante Es compatible Con el abuso sexual denunciado Según atestiguan Diversos peritos En los expedientes Cabe señalar Sin embargo La propia psicóloga De la víctima Durante los años Que no tuvo conocimiento De los hechos Los asoció A los traumas Vividos por Telma En su infancia Es decir Existe una sintomatología A nivel de salud mental De Telma Que podrían ser compatibles Con los sexos Sin embargo Antes de que la psicóloga Se enterara de este hecho Recordemos que la psicóloga Se enteró El año anterior A que ella denunciara La psicóloga Atribuía todos estos hechos A situaciones traumáticas Que Telma había tenido Que vivir a lo largo de su vida ¿Y qué hechos traumáticos Valentina Podrían haber causado Esta sintomatología En Telma Fardín? Bueno Por ejemplo No sé Que su propio padre Fue condenado A 15 años De prisión Por abuso Al infantil Por haber abusado De su media hermana Que a la media hermana De Telma Fardín La abusó El papá de Telma Y de hecho El papá de Telma Fue condenado A 15 años Y efectivamente Y de hecho La propia hermana De Telma Fardín Cuando surgió Esta denuncia En 2018 Salió a hablar Con los medios De comunicación Ni aseverar Ni aseverar Infantil De buscar De buscar Una situación Similar A la mía Yo todo esto Que les estoy mostrando Ahora Incluidos los audios De la hermana De Telma Diciendo todo esto Ya los había mostrado En su momento Hace bastante tiempo Que hizo un directo Con Tipito Enojado Analizando todo el caso Otra cosa que vimos En ese directo Con Tipito Enojado Es una pequeña investigación A la que no le voy a dar Toda la credibilidad Del mundo Porque no sé Quien la hizo Y no sé Quien está detrás De este canal De YouTube Hecho por un loquendo Y pese a lo cringe Lo terriblemente cringe Que puede ser un video Con loquendo Di lo tuyo Yo no lo descargo Porque ya lo tengo Cierto es que no podemos Desmerecer su contenido Simplemente porque En lugar de salir Hablando en una cámara Usa loquendo Para preservar A lo mejor Su identidad En este video Se muestra En un pequeño fragmento La situación económica En la que estaba Asumida Telma En el momento De hacer esta denuncia Resulta bastante conveniente Que hiciera esta denuncia Cuando Telma Estaba asumida en deudas Ya se la consideraba Deudora y recuperable A continuación Vamos a mostrar La situación laboral Y económica Y deudas contraídas Hasta la fecha La cual daba esta entrevista Y en la actualidad Vamos a ingresar A la página Del Banco Central De la República Argentina Al sector De central de deudores Ingresamos El número De Cuil de Fardín Aquí podemos ver Que cuenta Con una deuda Sostenida En el tiempo De 81.000 pesos Argentinos Este monto Sin actualizar la deuda Con el Banco Ciudad de Buenos Aires Con un periodo Como vemos acá Que al mes de julio De 2019 Continúa vigente También podemos ver Que se encuentra En situación 5 Que en el sistema Crediticio de Argentina Significa que es Una deuda irrecuperable En la rueda de prensa Que dio originalmente Telma Fardín Contando todos estos hechos La primera vez Que salió a hablar de esto Alguien En la rueda de prensa O un periodista Le pregunta Por quien era ese testigo Que había tocado la puerta Y que había De alguna manera Presenciado El hecho A lo cual A Telma Fardín Por lo bajín Y alguien que está al lado Le dice Le instruye En que no responda La pregunta Y automáticamente Todo el mundo Lo abuchea Al periodista Que hizo una pregunta Que tenía todo el sentido Todo el mundo Me parece que no Hace falta que responda Esa pregunta Perfecto Otra pregunta Si Como dije al principio Del video Telma Fardín Pasó de actriz Caída en desgracia A víctima profesional Y en su ejercicio De la profesión De víctima profesional En una entrevista Con Página 12 Dijo lo siguiente Dijo ¿Quién había sido La cabeza pensante De toda esta estrategia Para denunciar? Nuestro querido Darío Consonantes Darío Z Lo pronuncio bastante bien Porque como trabajé Muchos años con él Él me dijo Lo que tenemos que lograr Es que esto no se farandulice Sino que se politice Y Ahora En retrospectiva Entiendo Cuanto logramos eso Y la importancia En ese momento Me quedó Me resonó muchísimo Se me tatuó En el cerebro Y dije Bueno hay que trabajar Por eso Y por eso es que Leí Me informé Y buscamos Por todas las vías Que eso fuera De esa manera Que hubo una estrategia Una estrategia En el punto de vista De la comunicación Acompañada por actrices Argentinas Y eso En un mundo mediático No es para Despreciar Es para En todo caso Enaltecerlo Por último Por último Les dejo Esta pequeña Declaración De Laura Esquivel La que en ese momento Protagonizaba la serie En la que Telma Fardín Hacía de la mejor amiga De esta chica Y Juan D'Artés Hacía de su padre Esta es la opinión Que tenía Laura Esquivel De Juan D'Artés Yo creo que con esto Queda más que probada La razón por la cual Yo particularmente No creo en ningún testimonio Que pueda dar Telma Fardín Porque sistemáticamente Se le ha visto involucrarse En situaciones Que hacen descreer De su versión de los hechos Por las declaraciones De su propia hermana Que quien la conoce Más que su propia hermana Nosotros seguro que no Por la situación económica En la que se encontraba Por la forma En la que se estrategizó Esta denuncia pública Y por Sobre todo Por el hecho De que le dijeran Que no responda A la pregunta más lógica Y la única Que estaba basada En hechos reales Y no en un argumento Emocional Que le hicieron En esa rueda de prensa Por último Los dejo con este titular De Luciana Péquer Otra feminista Famosa de Argentina Que a la que han llevado La exportaron La exportaron A una charlita De Podemos En España La sentencia Por el caso Telma Fartín Busca el silenciamiento De la violencia sexual Sáquese una foto Mientras la violen O cállese la boca Bueno eso ya respondimos Creo que no vale la pena Reincidir en eso La justicia de Brasil Consideró que sin comprobar El acceso carnal No pueden condenar Aunque hayan pruebas Que si serían motivo De una sentencia De la justicia argentina La prescripción Juga a favor del acusado No por inocencia Sino por la medida Del tiempo Y la impunidad sistemática De una justicia machista No señora No fue por eso No fue por eso Fue por algo que se Tiene mucha estima En la justicia Que es el indubio Pero reo Ante la duda En favor del acusado Y acá había duda Dicho esto me despido Díganme ustedes Acá abajo en los comentarios Que opinan de este caso Cuál es su versión Si ustedes le creen a Telma O no le creen a Telma Si creen que el juez Actuó correctamente Y si les gustaría O creen que vale la pena Que me ponga a revisar Las 58 páginas De esta sentencia A detalle Para diseccionar La acá con ustedes Gracias por comerse El video completo Recuerden que subo contenido Todas las semanas Y que tengo un canal secundario En la catarsis de Valen Cuyo link van a poder encontrar Acá abajo en la descripción Donde subo contenido Todos los días También van a poder encontrar Los enlaces a mis redes sociales Y a la página web De la asociación Los amo Cabezas de pollo